Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. En su despiadada carrera por mantenerse en el poder a cualquier costo, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha desatado una feroz cacería contra las organizaciones no gubernamentales en Nicaragua, con un objetivo claro, capitalizarse a costa del trabajo y los bienes de aquellos que alguna vez intentaron hacer el bien en el país. En los últimos seis años, la dictadura ha confiscado más de 5.200 ONG, apropiándose de propiedades, edificios, bienes muebles e inmuebles, e incluso cuentas bancarias. Nada ni nadie está a salvo de las garras de Ortega y Murillo. El pasado lunes, en una movida sin precedentes, el régimen cerró otras 1.500 organizaciones, dejando a Nicaragua sin una gran parte de su sociedad civil activa. Mientras tanto, las 2.400 ONG que aún operan viven en un estado de terror constante, sabiendo que podrían ser las próximas en caer bajo el yugo del régimen. Pero, ¿qué ha hecho Ortega con todos estos bienes robados? En un acto de descaro absoluto, donó 72 propiedades confiscadas al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, en un intento desesperado por salvar a la institución de su inminente colapso. La exguerrillera, Dora María Telles, no lo pudo decir mejor. El régimen está tan quebrado que tiene que recurrir al saqueo para sobrevivir, robando lo que alguna vez fue destinado a ayudar a los nicaragüenses más necesitados. Esta confiscación masiva no es solo una muestra de la avaricia desmedida de Ortega y Murillo, sino también de su desesperación por mantenerse a flote en un mar de corrupción y miseria que ellos mismos han creado. Y, mientras tanto, el pueblo de Nicaragua sigue pagando el precio de su ambición desmedida. En un acto descarado de abuso y codicia, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha convertido la desesperación de los migrantes en un lucrativo negocio que deja millones en sus arcas. La Dirección General de Migración y Extranjería ha recaudado la asombrosa cifra de 359.3 millones de Córdobas en los primeros seis meses de 2024, cobrando multas de entre 150 y 200 dólares a los migrantes que cruzan Nicaragua rumbo a Estados Unidos. Un salvoconducto a precio de oro para aquellos que huyen de la pobreza y la violencia en busca de un futuro mejor. Este macabro esquema, encubierto bajo el término otras tasas de servicio, ha sobrepasado en un 163% la meta de recaudación prevista por el régimen, evidenciando la desmedida avaricia de Ortega y Murillo. En 2023, este oscuro negocio les dejó unos 1.664 millones de Córdobas, una cifra récord que no hace más que subrayar el grado de corrupción e inhumanidad con que la dictadura maneja el país. Sin embargo, la maquinaria de explotación podría estar tambaleándose. La exposición internacional de este negocio ha puesto en la mira a la dictadura, y las sanciones impuestas por Estados Unidos podrían frenar el flujo de dinero que hasta ahora han extraído sin piedad de los migrantes. Se estima que el flujo migratorio del Darién, una de las rutas clave hacia Estados Unidos, podría reducirse a la mitad a partir de agosto de 2024, mermando los ingresos del régimen. Mientras tanto, los Ortega-Murillo continúan embolsándose millones, aprovechando cada oportunidad para explotar a los más vulnerables. Esta dictadura no solo se nutre de la represión interna, sino que ahora, también, ha perfeccionado el arte de hacer fortuna, a costa del sufrimiento de aquellos que solo buscan un lugar donde vivir en paz. El rostro más atroz de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo se revela en los ojos llenos de lágrimas de los hijos de los presos políticos. Un devastador informe de la unidad de defensa jurídica titulado Lloran todas las noches, destapa la inhumana realidad que viven 36 niños y adolescentes, cuyas vidas han sido destrozadas por la brutal represión del régimen sandinista. Niños que no solo han sido arrancados de los brazos de sus padres, sino que también sufren el azote de la violencia directa e indirecta del régimen. El informe expone que estos menores, víctimas del odio desmedido de Ortega y Murillo, viven en una extrema vulnerabilidad. Un 43-24% de estos niños ha presenciado allanamientos ilegales en sus hogares, mientras que un 35-14% ha visto con horror cómo sus padres eran arrastrados brutalmente por las fuerzas del régimen. Y no termina ahí. A un 18-92% de estos niños les han robado incluso lo más básico, ropa, juguetes y hasta sus documentos médicos. Las secuelas de esta represión son inimaginables. Niños que lloran a diario, que enfrentan el trauma de la separación y la violencia, algunos cayendo en la drogadicción o contemplando el suicidio. Así es como la dictadura de Ortega y Murillo destruye el futuro de Nicaragua, uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. La UDJ advierte que las acciones del régimen podrían ser considerados crímenes de lesa humanidad a la luz del derecho internacional de los derechos humanos y exige la liberación inmediata de los presos políticos. La comunidad internacional no puede quedarse callada ante semejante barbarie. Cada día que estos niños sufren, es una mancha más en el historial criminal de un régimen que no tiene límites en su crueldad. Vergonzoso y deplorable. El régimen dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha desatado su maquinaria propagandística para atacar a Sheinies Palacios, la Miss Universo Nicaragüense, con una brutal campaña de desprestigio que refleja la profunda misoginia y desesperación que reina en el círculo del poder. La osadía de atacar a una joven que ha puesto en alto el nombre de Nicaragua en el escenario mundial es simplemente abominable. Los medios oficialistas, siguiendo las órdenes del régimen, no han dudado en lanzar insultos y burlas contra Palacios, tildándola de La Llorona Patriótica y La Reina Chiflada, en un editorial venenoso escrito por el propagandista Stalin Vladimir Centeno. Así es como el régimen trata a una mujer valiente que ha tenido la audacia de hablar sobre salud mental y que ha expresado su deseo de regresar a su patria con la frente en alto. Este ataque no es solo un intento de minimizar la victoria de Palacios, sino también un descarado intento de desacreditar su lucha por la salud mental, un tema que ella ha abordado con valentía y honestidad. Pero el régimen, en su cinismo, se burla de sus problemas de ansiedad y la acusa de usar su plataforma para dar lástima y victimizarse. ¡Qué bajeza! ¡Qué falta de humanidad! Ortega y Murillo, temerosos de cualquier figura que pueda eclipsar su opresiva sombra, han decidido arremeter contra Shaney's Palacios, demostrando una vez más que para ellos no hay límites en su intento de silenciar cualquier voz que resuene más allá de sus muros de represión. Este ataque vil y desalmado es un claro recordatorio de la crueldad de un régimen que desprecia la dignidad, la belleza y el talento cuando no están alineados con su retorcida agenda. Suscríbete a Nicaragua Hoy TV para que no te pierdas las últimas noticias más importantes. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo reporte.